Mis buenos amigos, ahora les presentamos un pequeño video ahí de elegido Las Flores, municipio de Aldama, Tamaulipas, allá por el sur de Tamaulipas, sí señor, para todos ustedes. Ahí tengo muy buenos amigos, los cuales les mando un cordialísimo saludo a todos mis grandes amigos de Las Flores. Y esa pena, mi vida la embriaga, prometiste que nada ni nadie, este amor de los dos rompería, fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor, con amor se paga, y algún día te cobraré, si es que hoy tu traición me amaga. Un cordial saludo para todas mis amigas de AVE, Quinta Marta. Anda con mucho tiempo, y mira por dónde va, que las heridas que siento, muy pronto las pagará. Qué recuerdo, señor, ahí me anduve pasando mucho tiempo, y jugando bastante tiempo béisbol, y tengo grandes amigos. Tengo dos cuñados ahí, los cuales les mando un cordialísimo saludo. Hasta quisiera regresarme, por Dios santo que sí. Me sangraste mi alma, como entra en la carne una daba, me sangraste mi vida y mi alma, pero amor, con amor se paga. Andarás por veredas ajenas, y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está yendo de penas, y las penas serán tu castigo. Amor, con amor se paga, y algún día te cobraré. Y que no te quepa la menor duda, mujer, tu traición me amaga, Juan Ventura nunca olvida nada. Y que no te quepa la menor duda, mujer, tu traición me amaga, pero anda con mucho tiempo, y mira por dónde va, que las heridas que siento, muy pronto, muy pronto las pagarás. Y que sirve la vida, cuando la traigo amargada. ¡Ay, Dios! Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar, me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto. Aquí anduve trabajando mucho tiempo, es zona de pescadores y ganadería, al cabo Dios de llorar, es el río Tigre. No quiero que se imaginen que soy malagrado. Y todavía no me muero, porque tengo la esperanza de cobrarme, y hasta con réditos. Me voy por otros lugares, me voy por otros senderos, solito por la vereda. Si no quieren que la quera, si no quieren que la quera, pídanle a Dios que me muera. ¡Ay, greñudas, cómo las quiero si me muero! ¿Quién las va a querer como yo? ¡Nadien! Un saludo a todas las chorreadas de lovas de Real, por Dios santo, que sí, todo me muero de ellas. Y tengo la esperanza del final, reírme como me pueda reír, Dios. Me voy por un rato en mi lugar, pa' que se echaran un trago del vino de mi penar. Porque ni el hombre más hombre, se aguantaría sin llorar, traigo un puñal en el alma y un clavo en el corazón. ¡Ay, ay, 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 qué dolor tan chulo! Un hombre en el pensamiento, tormento de mi pasión, Dios quiera que un día el destino se enamore de la suerte. Y esté como yo contigo, a las puertas de la muerte. ¡Hasta luego mis amigos!